La actualidad política de la provincia de Corrientes La senadora va a renovar su banca allí en el Senado Antonio Rodas que va a estar suplantando a Jorge Milton Capitanich que va a asumir como gobernador de la provincia de Chaco el próximo 10 de diciembre Antonio Rodas, actual intendente de la localidad de Fontana por el Frente de Todos va a ser senador a partir del 10 de diciembre Ingresa también al Senado Víctor Simerman, el actual coordinador del Plan Belgrano aquí en la provincia de Chaco de Juntos por el Cambio Dos para el Frente de Todos, uno para Juntos por el Cambio los senadores electos en la provincia del Chaco Y ahora sí, pasamos a los diputados nacionales electos aquí en la provincia La diputada nacional Lucila Massín renueva su banca por el Frente de Todos Aldo Leiva, el actual intendente de la localidad de General San Martín también por el Frente de Todos se va a convertir en diputado nacional a partir del 10 de diciembre Y el tercer lugar de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio el actual intendente de la ciudad de Presidencia Roquesas Peña Gerardo Cipollini va a estar asumiendo como diputado nacional a partir de diciembre Y el tercer lugar de los diputados nacionales de Juntos por el Espíritu de la Ciudad 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 de la Ciudad